Esta historia comienza en el espacio, pero no como en Star Wars, sino más bien en un asteroide que sirve como prisión estelar. Ahí ocho criaturas llamadas Critters estaban siendo transportadas para ser encerradas, aunque luego de un astuto movimiento, éstas roban una nave y emprenden el escape. Es entonces que los dueños de la cárcel se ven obligados a enviar una pareja de cazarrecompensas a capturar a las criaturas, o a terminar con ellas, lo que pase primero. Mientras tanto en la Tierra, una familia granjera conformada por la madre llamada Helen, la hija mayor de nombre de April, el hermano menor pelirrojo llamado Brad, y el padre, llamado Jay, se lo pasaban de lo más bien teniendo una vida feliz y estadounidense. Por otro lado, en el mismo pueblo, el loquito y alcohólico local llamado Charlie asegura que desde que le compusieron las muelas, ha estado escuchando transmisiones de radio que provienen desde el espacio, y aunque nosotros sabemos que esto podría ser real, obviamente el sheriff no le cree nada. En el espacio, el líder de los cazarrecompensas le informa que los Critters han sido vistos por última vez en las cercanías de un planeta llamado Tierra, en el cual seguramente le será muy útil usar la capacidad que tienen de transformar sus caras a voluntad, y pues uno de ellos aprovecha para convertirse en un rockero famoso. En la granja de la familia, nos enteramos que Charlie trabajaba ayudando al papá en asuntos de mecánica, y mientras no hacen nada, se pone a jugar con Brad a explotar cosas, y a darle resorterazos en el orto a la gente, ¡qué divertido! April invita a un chico nuevo de la escuela a cenar, y damos por hecho que el güey es Padawan de algún Jedi, porque tiene el mismo cortecito con colita que todos usan. Mientras la parejita se mete al granero a hacer cosas sucias, el chingado Brad se mete como tres tipos diferentes de explosivos en los bolsillos, porque es tremendo pirómano, ya que con esto pretende jugarles una pequeña bromita a los chicos. A la par de esto, Charlie volvía a su casa, cuando de repente la nave de los Critters pasa justamente encima de él, sacándole un pedote, y confirmando que sus locas teorías son reales. El ovni llega a las cercanías de la granja, en donde tanto Jay como su padre logran presenciar este increíble evento. Padre e hijo rápidamente se lanzan a este lugar de aterrizaje para ver qué demonios estaba pasando, topándose con los restos de una vaca a medio comer, aunque no hay ningún rastro de los chingados alienígenas. Uno de los oficiales de policía se dirigía a la comisaría, cuando nota unas bolas peludas sin albur dando vueltas en medio del camino. Obviamente como es un personaje secundario, se baja a ver de qué se trataba, y luego de ser herido en la pierna, pasa a hacer la cenita de las cosas estas. En la granja otra de estas bolas roedoras se acercaba poco a poco hasta la casa de la familia, y a pesar de que la madre le ve los ojitos, al final el encuentro únicamente acaba en un pequeño susto. Sospechoso, ¿no les parece? Los cazarrecompensas por fin llegan a la tierra, enterándose de que las bolas han empezado a comer, por lo que ahora detenerlas será más difícil. Y hablando de comer, mientras la familia intentaba contactar con la policía, la luz eléctrica y el teléfono son cortados a la par. Al padre no le queda más opción que bajar hasta el sótano a ver qué diablos había ocurrido, teniendo así el primer encuentro frente a frente con dos de estas pelotas. Una de ellas le cae encima y lo derriba, y a pesar de que el padre intenta salir arrastrándose, los alienígenas le disparan una clase de espinas desde la espalda, porque bueno, ¿quién requiere pistolas? Los cazarrecompensas llegan hasta la carretera, en donde luego de que uno de ellos le copie el rostro al policía muerto, estos aprenden a manejar un vehículo estándar en menos de un minuto. Serán muy aliens, pero esa madre lleva tiempo. El padre sobrevive al ataque, aunque queda todo puteado, mientras el novio de April termina siendo atacado y comido por una de estas esferas carnívoras. Por fortuna Brad se lanza a toda velocidad a rescatar a su hermana, y como recordemos que él cargaba con un chingo de explosivos, este le tira uno a una de las bolas. Esta se la come, y luego de que explota, se echa una siestita. Los cazarrecompensas llegan hasta una iglesia buscando a los critters. No sé qué harían ahí, pero bueno, esto únicamente sirve de pretexto para que el güey que había copiado al policía, ahora copie la cara del pastor del lugar. Y luego de reventar a la chingada un piano del sitio, estos se montan en la patrulla, y se largan de nuevo. Como las cosas en la granja ya se estaban poniendo serias, Jay decide desempolvar una de sus viejas escopetas para poder defenderse, y al darse cuenta de que su auto estaba hecho pedazos, deciden ocupar el auto del exnovio de April. De todas formas, ya no creo que vaya a servirle. Desafortunadamente los kiwis del espacio los emboscan, obligando a la familia a volver a toda velocidad hasta su casa, y el pobre infeliz de Jay vuelve a ser atacado, y otra vez lo dejan todo lastimado. Brad escala un árbol, entra a su casa, y le quita el seguro a la puerta para que la familia pueda ponerse a salvo. Los mercenarios galácticos llegan hasta el boliche local buscando a los critters, aunque como obviamente tampoco estaban ahí, uno de ellos se aprovecha para copiarle la cara al chingado Charlie, y luego de hacer un desmadre en el lugar, proceden a seguir con la búsqueda. La familia de la granja cree estar a salvo por haber cerrado las puertas, sin embargo estas cosas entran por la chimenea, y también por la ventana, clavándole tremendo dardo en el cuello a la madre, y obligando a la familia a correr de nuevo. Cuando Brad vuelve con la escopeta, este güey termina por soltar un disparo al aire, y de pura cagada aplasta a uno de los chicos zapotes peludos, demostrando que son bastante frágiles. Brad sube las escaleras, y aprovechando una lámpara, prende en llamas a un critter, obligándolo a lanzarse a la taza del baño para intentar apagarse. Después de una hora de película, el sheriff por fin se entera de todo el desmadre que está pasando en el pueblo, siendo informado que dos sujetos, que se ven iguales al padre, al otro policía, y al Charlie, andan buscando unas cosas llamadas critters. A la familia de la granja no le queda más opción, que enviar a Brad a la casa del vecino para conseguir su teléfono, y que le hable a la policía. Lo malo de esto, es que una bola gigante ya lo estaba esperando para hacerle la vida imposible. El chico se oculta en el granero, en donde rectifica lo antes dicho, estas cosas estaban creciendo. En la casa las bolas continúan haciendo un desmadre, rompiendo almohadas, comiéndose los pececitos, e incluso discutiendo con un peluche de ET el extraterrestre. Alta referencia. De puro pedo, el Brad se topa con los mercenarios en la carretera, subiéndose con ellos, para que por fin le pongan un alto a los aliens. La familia cada vez es atacada con mayor frecuencia, hasta el punto en el que un brazo gigante de critter puede verse por unos momentos. El grupo decide salir de la habitación, y enfrentarse con las pelotas, y por fortuna, en ese instante, los cazarrecompensas por fin llegan dispuestos a romper culos. La primera en caer es la bola de la taza del baño, siendo reventada de un disparo. El sheriff llega a la casa para manejar la situación, aunque lo único que se gana, es que el falso Charlie lo saque de la casa de un pinche aventón. El chico decide subir hasta la casa de nuevo para buscar a su gato, y a pesar de que lo encuentra, se acaba topando de frente con el critter gordo y gigante, el cual luego de intentar cargárselo, termina escapando por una de las ventanas. Cuando el grupo sale a la calle, se entera que la bola gigante se llevó a April, y nadie pudo hacer nada. Es entonces que el chico toma su bicicleta, y sale a buscar a su hermana, mientras que los demás se trepan en la patrulla para seguirle el paso. El pequeño alcanza a ver la pelota llevándose a la hermana, y en el momento, el Charlie original se aparece en el sillo para intentar ayudar al chico de alguna forma. Al ingresar a la nave, el chico puede ver que adentro habían otras cosas gigantes igual que la anterior, e inmediatamente se acerca a la hermana. El dúo pretende salir del sitio, y cuando Brad se disponía a arrojarle uno de los petardos para volarlos, este se le termina cayendo dentro de la nave. Los chicos escapan, y afortunadamente, al alcohólico Charlie se le ocurre crear una bomba molotov improvisada, y arrojarla dentro de la nave. Los alienígenas resultan ser tan despiadados, que en medio del escape se dan tiempo para volar la casa de la familia con un rayo láser. ¿Pero recuerdan la molotov en la nave? Ese verga es mi ídolo a la verga. Una vez que la misión está cumplida, los cazarrecompensas proceden a irse, no sin antes entregarle a Brad una clase de teléfono futurista, por si acaso en algún momento, llegara a requerirlos. La familia vuelve a la granja, o lo que quedaba de ella, y cuando el teléfono raro comienza a sonar, Brad oprime un botoncito, que como por arte de magia, empieza a reconstruir la casa por completo, dejándola como nueva. Si esa madre existiera, los albañiles se quedan sin trabajo. Al final la familia vuelve a su vida diaria, sin enterarse que en el gallinero, tres huevos de critter se estaban siendo empollados. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una. Ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like peludo para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Nos vemos. ¡Gracias!